Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Nada, muchas gracias por el espacio que nos das para conversar con toda tu audiencia acerca de lo que es tendencia o lo que va a ser tendencia en las redes sociales para el 2019. Y bueno, hemos creado este espacio que va a ser el próximo sábado 15 de diciembre en las oficinas de My Office Panamá, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, donde junto a Jesús Balbuena vamos a estar ahí compartiendo y brindándole a todas las personas que vayan a asistir a este Masterclass desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde todo lo que va a ser tendencia en redes sociales para el 2019. Bien, como bien lo he dicho, también nos acompaña Jesús Balbuena, LSD, SEO, UEPA, Latinoamérica, asesor de marcas. Muy buenos días también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Exactamente, este sábado tenemos una formación, una Masterclass que es de 11 a 2 de la tarde y básicamente está dirigida a generar las tendencias o las estrategias de contenidos para el 2019. Es decir, todo lo que las marcas deben hacer en el 2019 que esté ajustado a las últimas tendencias, a las últimas actualizaciones para poder tener éxito como tal con sus productos o servicios. Entonces, de eso se trata el foco central de la formación del sábado. Realmente, la tecnología varía a cada segundo y hay que estar preparados para llegar, creo que el mercado actual es justamente para llegarle a los jóvenes a través de las redes sociales y es importante saber cómo hacerles llegar esta información, cómo estar actualizados y a través de esto ustedes van a hacerle llegar justamente todo, cómo se mueve y cómo te puedes actualizar, ¿no? Sí, así es. De hecho, vamos a ver incluso las tendencias, por ejemplo, vamos a ver las historias de Instagram, o sea, de la importancia en este momento que tienen las stories para Instagram, que va mucho más allá de subir una foto o un post, sino de que ahora tenemos que tener toda una estrategia para subir una historia correctamente. Hablaremos de blogs, hablaremos de páginas web, hablaremos también de hacer un live, voy a hacer live compartidos en Instagram, de tantas cosas y tantos resultados que ha podido generar con otras marcas y de cómo en el 2019 esta tendencia va a seguir y, por supuesto, por ejemplo, vamos a hablar de la importancia de los videos, que van a aumentar su tendencia y su consumo en el 2019. Entonces, de todo esto, un poquito como un abrebocas de lo que tiene que ver en este taller. Bueno, y coméntame un poquito, independientemente del radio, yo creo que lo vas a ampliar, pero llama mucho la atención el hecho de que antes la publicidad era televisión y radio. ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué las redes sociales tienen tanto éxito? Mira, yo soy ferviente y, bueno, un creyente como tal del marketing híbrido. Es decir, tanto offline como online es importante, tanto redes sociales, todo lo digital, como lo tradicional. Pero sí, efectivamente, como tú estás comentando, ha bajado un poco la inversión en lo tradicional, o sea, en televisión, en radio, en prensa escrita, y ha aumentado un poco la inversión en digital por varias razones. La primera es que es mucho más fácil medir resultados. Es decir, yo puedo ver métricas, puedo ver estadísticas a la palma de mi mano cuando hago una campaña paga y puedo tener un retorno mucho más fácil del consumidor. O sea, el consumidor o el cliente te dice si le gusta, si no le gusta, tú puedes tener mucha facilidad. Entonces, eso tiene que ver un poquito con el alcance y la facilidad o el acceso que hemos tenido con las redes sociales y todos los medios digitales. Pero sí voy a hablar un poquito de la tendencia también que va hacia hacer todo híbrido. Es decir, si consumes offline, pero también lo online está presente. Es decir, tú vas ahora al súper o a una tienda y tú miras si el artículo está también en internet y lo consumes en internet y lo miras y lo tocas. Pasan muchas cosas, pero el híbrido todavía va a seguir existiendo. Y es más, dicen que la televisión va camino hacia allá. Sí, sí, exactamente. Full digital. Bueno, y conocer cómo OPA Groups justamente se interesa en traer un taller tan importante que se converse acerca de estas tendencias. Así es. Bueno, nosotras en OPA Groups creamos espacios para el emprendedor a través de la educación. Y bueno, creemos que el social media es importantísimo para todas las marcas. Es por eso que hemos creado este espacio con personas idóneas que nos orienten, porque eso es lo que está ahorita. Redes sociales vino, las redes sociales vinieron para quedarse. Así que nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia. Y pues todas las empresas tienen que tener, todas las empresas, personas, inclusive como marca personal. Tenemos que tener una estrategia, tenemos que saber hacia dónde dirigirnos. Entonces, como esto cambia constantemente, pues hemos creado este espacio para que todos se actualicen. Así que todas las personas que estén interesadas nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Somos OPA Groups en todos lados. O nos pueden escribir, ahí me parece que está el player en pantalla, opagroups.com o a nuestro WhatsApp 6147-3213 o 6245-6418. Ahí le podemos brindar toda la información para quien quiera beneficiarse de este taller que va a ser este sábado. Este sábado, así que pues no se lo pierdan. Va a estar buenísimo a otras personas que se quieren ir actualizando acerca de todo lo que son las estrategias para redes sociales en este 2019. Cómo iniciar ese 2019 con todo y cómo destacar tu marca en las redes sociales, que es muy importante. Sí, vas a estar respondiendo también todas las consultas que tengan las personas. Exacto, va a haber dinámicas incluso. Es decir, durante las tres horas de taller vamos a hablar no solo de las tendencias, sino que vamos a aplicar esas tendencias para que el emprendedor pueda, el emprendedor o el empresario o el que pertenece a algún departamento de marketing pueda también aplicarlo y tener una evaluación, un feedback. Ese mismo día y saber exactamente si lo está haciendo bien, si está bien ajustado, si el lenguaje se está adaptando a lo que el público desea, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros esta mañana aquí en nuestro noticiero matutino y darnos a conocer un poquito esas estrategias que son siempre muy importantes. De esta manera vamos a la pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias!